En medio de la realización de una nueva versión del simposio de escultores en la comuna de Llanquihue, el gobernador regional Patricio Vallespín y el alcalde de la comuna Víctor Angulo Muñoz encabezaron una pequeña pero sentida ceremonia en homenaje de Mauricio Pichuante, reconocido escultor de talla mundial, quien falleciera luego de un trágico accidente en el mes de agosto del 2022. El gobernador regional Patricio Vallespín señaló que es muy importante homenajear a un artista tan reconocido como Pichuante, quien con sus manos creó muchas obras de arte como las que están realizando estos escultores presentes en este nuevo simposio en la comuna de Llanquihue. Es significativo, se ve acá como este arte no solo ornamenta sino que es la creación de personas como Mauricio Pichuante que colocaban en su creación el alma, sus principios, sus valores y acá se ve mucho respeto a la memoria de él, pero sobre todo las creaciones que quedan acá para que Llanquihue siga siendo un detonador de este tipo de iniciativas. Muy contentos como gobernador regional de estar apoyando esta iniciativa, son recursos que el gobierno regional pone a disposición de los creadores, de los escultores y creo que el futuro dirá que quizá este simposio se va a empezar a llamar de ahora para adelante Mauricio Pichuante en honor a quien fue un vocero de lo que es esta creación en el mundo entero y que ha sido reconocido así. Así que muy contentos de participar en esta actividad del homelaje junto a su esposa y los hijos, escales y los hijos e hijas de él para que quede en el corazón de Llanquihue como él tenía en su corazón a la comuna de Llanquihue. Así que muy contentos de estar acá y seguiremos trabajando en este tipo de iniciativas. Por su parte el alcalde de la comuna Víctor Angulo Muñoz destacó lo simple y creyente en Dios que era Pichuante, un artista de tomo y lomo que dejó huellas en esta comuna. Yo reflejaría a Mauricio primero como un hombre que creía y amaba mucho a Dios, a su familia y a su arte, que nunca renunció de sus principios y sus ideales, pero siempre con temas de respeto hacia el otro, aun cuando podían pensar diferente a él, siempre fue con mucho respeto. Y eso, qué duda cabe, que por estos tiempos es lo que necesitamos. Y creo que el legado de Mauricio, como persona, como artesano, porque sí le gustaba que le dijeran para él, él no era un escultor, él siempre fue un artesano, en sus propias palabras, digamos. Qué duda cabe, que uno de los mejores que ha tenido nuestro país y producto de ello y el resultado de ello es que está hoy día, cierto, en el Salón de la Fama, en Alemania, del tema de los escultores. En el acto también estuvo presente Scarlett González, esposa de Mauricio Pichuante, quien destacó que su esposo amaba esta ciudad como si fuera oriundo de ella. Para nosotros es algo hermoso, con emociones, muy lindo todo lo que se ha hecho. Bueno, Mauricio siempre era, él decía, me siento más querido en Yanquibes que en mi propio pueblo. Siempre acá, siempre hubo, tenía más cercanía, amaba la ciudad de Yanquibes, me decía mi amor. Nosotros, me doy una vacación a otro, siempre en Yanquibes. Él cultivaba mucho, él amaba la naturaleza y él trataba de proteger y defender, defender la naturaleza. Él me decía, yo soy mapuche, pero yo no voy a la pelea ni a la guerra con los más grandes, me decía. O con la gente, no. Yo, yo peleo, pero con mi arte. Yo le doy una enseñanza a las personas por mi arte. Yo le estoy dando, le estoy explicándole que la naturaleza se tiene que cuidar en medio del arte. Esa es mi lucha, me decía, con eso yo peleo. Yo no peleo, no me voy ni a combo, ni decía nada, decía, sino, esa es mi lucha. Pues así yo defiendo mi naturaleza. Cabe señalar que Mauricio Pichuante, destacado escultor de motosierra, se transformó en el primer sudamericano en ser condecorado con una estrella en el Paseo de la Fama ubicado en la localidad de Bluthausen, en Mulda, Alemania. Además, en junio pasado fue nombrado como ciudadano destacado por la ilustre municipalidad de Doñigüe. Gracias. 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 Gracias.